Me he apartado de tu lado para hacer mi voluntad Creyendo que algo podría alcanzar No hay dinero, no hay persona, no entendí en mi rebelión Que pueda suplantar de mi corazón, corazón Vuelvo a ti los pensamientos, el corazón y los talentos Devuélveme el gozo de tu salvación Una vez más rindo mi vida a ti Señor Yo te amaré, de ti no me alejaré Arrepentido estoy de aquella mala decisión De haber planificado un futuro del cual no eras más de tu El anhelo de mi corazón es volverte a ver Y gozarnos en un abrazo fuerte de nunca acabar Y así decirte a ti Te amo Te amo Perdóname Y este es el mambo del cielo ¡Eh! ¡Kerente! ¡Merenfe! ¡Eh! 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 el propósito de mi existir, he sufrido proclamando que hoy escuches mi oración, por una nueva y clara dirección, vuelvo a ti los pensamientos, el corazón y los talentos, devuélveme el propósito de tu salvación, una vez más riendo mi vida a ti señor, yo te amaré de ti no me alejaré, haber perdido estoy de aquella mala decisión, de haber planificado un futuro del cual no eras parte tú, el anhelo de mi corazón es volverte a ver y gozarnos en un abrazo fuerte y así decirte a ti, te amo, te amo, perdóname y así decirte a ti, 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 te amo, perdóname Gracias.